Sergio Guzmán, quien dirige la CISALRIL en Santiago y para toda la región, ha explicado que las ARS no tienen la calidad para modificar el aspecto de los honorarios, por lo que es una tarea que corresponde al Comité de Salarios, quien determinará en tal sentido esta demanda del Colegio Médico Dominicano, por la cual ya han emprendido protestas para conquistar sus demandas. Creo que el Colegio Médico, por muchas razones, ha acudido a un paro. Sin embargo, las puertas deben estar abiertas para lo que es la negociación. Yo creo que realmente desde 1987 no se ha hecho una modificación, pero es el Comité de Salarios, el Comité de Salarios donde está el Colegio Médico Dominicano, que tiene que intervenir en las demandas que está haciendo el Colegio Médico.